En su programa, mira qué bonito con 20 años que se van a cumplir hoy, el primero de marzo, en estar en el aire, gracias a su predilección. Así es que nuestro amigo Romulo Salmo me encargó, salúdenme a todos los auditorios. Le mandamos saludos al compadre, besitos a que se ve mejor pronto. Canal 11 en Saltillo y Canal 12 en Monterrey, la imagen familiar. En esta ocasión, se nos vestimos de gala con la presencia, la distinguida dama de las camellias, Esperancita Verrones. Ay, ya no le che tanto. ¿Cómo que la dama de las camellias? ¿No sabe usted qué era esa señora? Pues por eso, porque usted tiene mucha tos, por eso. No, no tengo tos. Ah, ¿no? No, señor. ¿Tos y tos? No, no me ande comparando con la dama de las camellias. Dice que tos y tos son cuatro. ¡Ay, sangre de pichón! A ver, Esperancita, aviéntese como... Le voy a contar un chiquito. Resulta que era un matrimonio que los dos trabajaban, ¿no? Y un día salieron del trabajo, llegaron a su casa y encontraron dos boletos para el cine. Y un papelito que decía, adivinen quién se los manda. Y ahí viene al matrimonio. Habrán sido los compadres fulanos, habrá sido mi amiga Sutan, habrá sido... Bueno, lo principal es que nos mandaron los boletos. Se fueron al cine. Oiga usted, chaparrito. Cuando llegaron a la casa, la casa saqueada. Los robaron, se llevaron dinero, alajas, todo revoloteado. Y en la cocina encontraron un papelito que decía... Ya supieron quién se los mandó, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.